Música Bueno, quiero primero agradecer, un agradecimiento a toda la familia del Cuerpo de Bomberos de Maipú, felicitarlos por este nuevo aniversario, ya estamos cumpliendo 61 años de vida, y tal vez es la figura de don Hernán Silva, agradecer todo ese esfuerzo, ese lealtad y compromiso que se ha entregado en esta figura, en 60 años de servicio que se ha destacado hoy día, y bueno, lo que representa el espíritu de servicio que tiene cada uno de los voluntarios de este Cuerpo de Bomberos. Quiero agradecer particularmente a los directores generales, al superintendente del Cuerpo de Bomberos, Mauricio Delgado, por todo el esfuerzo, la entrega, el sacrificio que realiza, no solamente el Cuerpo de Bomberos, sino que también las familias que están detrás de cada uno de estos importantes hombres y mujeres que no solamente combaten el fuego, hoy día están en los desastres, las emergencias, los accidentes. Así que un abrazo grande a toda la familia del Cuerpo de Bomberos de Maipú. En primer lugar, quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos 61 años como institución, pero especialmente este último tiempo, el apoyo del Consejo Municipal y de nuestro alcalde, don Cristian Vítor y Muñoz, quienes sin duda se han puesto la camiseta por nuestra institución y nos han aportado recursos tremendos para poder realizar nuestra labor. Eso ha significado que podamos avanzar en lo que es material mayor, en lo que es protección al voluntario, y en lo que es capacitación. Gracias. 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 Gracias.